Hoy hablaremos de cuánto engorda. Luis Alberto Zamora, muy buenas tardes. Ojo hoy, porque aquí hay mucho fan de la cerveza y no nos vayas a amargar el fin de semana, ¿eh? Cuidadín con lo que dices, cuidadín con lo que dices. Cuidadín con lo que digo. De todas formas, esto es un BBC, que es el Oktoberfest, así que tampoco puedes decir mucho, que es el día de mucho, mucho, una vez al año. Bueno, Oktoberfest, ¿de qué vamos a hablar? De la cerveza. De cerveza, y vamos a intentar descubrir si hay algún tipo de cerveza más saludable que otras. Sí, de la Sin, de la Con, de la Zero Zero. Hola, pero me gusta lo que me has preguntado, esto de BBC, porque son los alimentos de consumo ocasional. Bodas, bautizos, comuniones, sí. Que siempre hemos dicho alimentos de consumo ocasional, pero siempre me he referido a alimentos, no a alcohol, que este es otro cantar. Y además, no es lo mismo, y así lo hemos estudiado científicamente, la persona que a lo mejor lo consume de una forma más frecuente, pero más moderada, a los grandes atracones de alcohol que nos damos en momentos puntuales. Y no solo hablo del botellón, sino también cuando vamos el domingo al bar o los cumpleaños y demás. ¿Por qué digo esto? Porque parece ser que incluso puede ser más perjudicial estos grandes atracones de alcohol. Y ya no solamente hablo del sobrepeso y de la obesidad que puede tener, sino que hablo de problemas cardíacos, hepáticos, incluso daño cerebral y predisposición a ciertos tipos de cáncer, entre otros. Parece ser que estos grandes atracones de alcohol no daríamos suficiente tiempo al hígado para que lo vaya asimilando y serían más perjudiciales, a lo mejor, que una cañita un poquito más frecuente. O sea, que estás diciendo que una cañita al día o dos cañitas así pequeñas son mejores que dos, dos ya no, ¿eh? No, pero yo no estaba diciendo eso. A mí me ha parecido que estabas diciendo que beber habitualmente, un poquito, moderadamente, no implica un problema. O la copa de vino en la comida. Teniendo sus matices y sabiendo que es alcohol y que tiene sus características, no es tan perjudicial, no es que sea bueno, sino que no es tan perjudicial como los grandes atracones. Y hemos visto en el vídeo que es que este doctor Uefes no viene con grandes atracones de cerveza, sino también con tapas alemanas que poco tienen que envidiar. Bueno, es que eso es otro cantar. Claro, que poco tienen que envidiar porque al beber se le acompaña el comer, ¿no? El codillo de cerdo, el salchichamen. Exacto. Digestivanos que sean, claro. Claro, fijaos, y voy a ir muy rápido porque tampoco es el tema de meternos en esto y aquí el codillo de cerdo no viene acompañado de chucrut o puré de patata como allí lo acompañan, que estamos hablando de alimentos encima grasos y ricos en sal a lo que hay que sumarle, el alcohol que vamos a beber. Con lo cual... Bueno, no somos muy de codillo de cerdo, pero sí somos muy de cerveza. Y no sé si hay alguna cerveza que sea mejor que otra, que engorde menos, que... O nutritiva, yo qué sé. Se hace con cereales, al final. Encuéntrale lo positivo. Me han dicho un montón de cosas sobre la cerveza, que es todo agua, que es zumo de cebada, etc. Que es buenísima después de hacer reportes. Claro, incluso había campaña que decía, oye, pues dos cervecitas al día. Mejor que el agua. Claro, le han puesto de todo. Vamos a ir poco a poco. Mira, tenemos la cerveza rubia, la clásica, la de toda la vida, que estamos hablando de un 5% más o menos de alcohol. Viene traducido a unas 150 calorías, que nos va a servir como de referencia para ver el resto. Luego, en cervezas cada vez hay más y cada vez se han salido más tipos. Las de trigo, las famosas cervezas de trigo, también están alrededor de un 5, pero a lo mejor un poquito más calóricas son 175. Siempre hablando de 33 centilitros, lo que sería un tercio, ¿no? Vale. Centeno, estas nuevas cervezas, que es de verdad que tienen un sabor diferente y al que busca algo un poquito más puente, pues le vuelven gustar. Tienen un poquito más de alcohol de media, un 6,5. Y también calorías. 200 calorías. Y luego viene la cerveza negra, que serían un poco las que mayor graduación tienen, alrededor de un 8. No sé si soy muy fan de la cerveza negra. Bueno, a mí de vez en cuando me gusta. Es verdad que me cansa, pero me gusta. Pues aquí estaríamos hablando de 225 kilocalorías. Y más alcohol. Más alcohol. Claro, un 8%. Y luego las famosas cervezas que estamos trayendo de Estados Unidos, que son las cervezas light, que es verdad que tienen menos alcohol, alrededor de un 2% y menos calorías. Pero tienen alcohol, ¿eh? Tienen un 2%. Tienen alcohol, tienen calorías. Y ojo con esto, porque a veces, como es light, me tomo tres cervezas light y a lo mejor incluso peor que tomarte una rubia y quédate a gusto. Y centeno, trigo, tal, negra. ¿Esto cómo son diferentes cereales? ¿No tienen nutrientes diferentes o no? Ojo, ojo con el tema de nutrientes. Mira, para que os hagáis una idea. Estamos hablando de alcohol. Ya casi anularía los posibles efectos positivos que tendría, para que no nos confundamos, y que es el segundo compuesto que más engorda después de la grasa. La grasa son unas 9 calorías por gramo, el alcohol son 7. O sea, que lo primero que te quitan en una dieta es el alcohol. Por supuesto. Y en cuanto fermenta, entonces ya, nada, es alcohol y basta. Se acabó la historia. No nos va a dar tregua en esto, no nos va a dar tregua. Si me pedís una recomendación de alcohol como profesional de la salud, no la puedo dar. Otra cosa es que se pueda permitir, que es lo que se ha venido hablando y que dentro del patrón mediterráneo se incluía, pero recomendar nunca. Bueno, ¿y hay alguna mejor que otra? Claro, por lo menos. La rubia, entiendo. Lo mejor es que si te tienes que tomar una cerveza y no tienes problemas, te tomes con moderación, siendo consciente de lo que te estás tomando, y la disfrutes, y evitarte ese grande atracón. Sí. Pero teniendo en cuenta de lo que te estás tomando. Me gusta también la comparación con otros alcoholes. Claro, es que en el mundo de las calorías, si nos ponemos a comparar, ¿dónde se queda la cerveza? Claro, que esto quiero que lo veáis un poco como ejemplo, porque ahora matizaremos, pero para que veáis un poco qué es lo que estamos aportando con este alcohol, que digo que es el segundo compuesto más calórico, pues estamos sabiendo que una copita de champán o de cava serían alrededor de unas 86 calorías, que es más o menos... Le has puesto el equivalente en galleta de chocolate. Sí, de estas de tipo digestive. Bueno, integral un poco, ¿no? Más o menos, para que os hagáis una idea, que ya hablamos de ese... Alucino con la copa de vino. Claro, estamos hablando de una copa de vino de 140 calorías, que puede ser como un croissant. Pero vamos, si es este croissant, compensa. Compensa a mí también, que eso te llena. Ahora matizamos. Es así. Claro, que ahora es muy fácil decir, mira, pues me como el croissant o me tomo la copa. Vamos a matizar lo que es un ejemplo visual. Mira, los famosos gin tonic que se han puesto de moda y ahora es una carrera hacer un gin tonic. Pues estamos hablando de unas 185 calorías por una... ¡Napolitana de chocolate, señoras y señores! Yo me apunto la napolitana también. Y en la siguiente tengo un problema, porque es que yo me tomo las dos cosas juntas. O sea, yo soy de acompañar el mojito con las patatas fritas. Yo creo que el mojito debe tener lo que más, porque tiene una concentración de azúcar eso. 200 calorías. Claro, luego depende de cuánto azúcar pone en la leche, es unas 200 calorías. Lo que viene a ser una bolsa de patatas de unas 40 kilocalorías, más o menos, en comparativa. Y dos vasitos de sidra, tan inocente muchas veces, estamos hablando de 220, que es casi como un donut. ¡Un donut! Entonces, si lo vemos así, podemos decir, ah, pues me tomo el donut o me tomo la sidra. Cuidado que es una comparativa en calorías. Que si yo tuviera que elegir sin recomendarlo, casi que me quedo con el donut que con el alcohol, porque incluso nutricionalmente es más interesante. ¿Y la combinación de napolitana de chocolate con gin tonic? Una bomba calórica. ¿Pero por qué he puesto esto sobre la mesa? Porque lo que quiero deciros es que todas estas calorías son calorías vacías, no aportan nutrientes. Que ya hablamos un día de las calorías vacías. Nutrientes no, pero son importantes para el ocio, podríamos decir. Bueno, hay muchas maneras de ocio. Claro, pero también, mira, hay una solución. También podemos optar. No hay forma. No hay forma. A ver si lo consigo yo. Porque, claro, podemos, por ejemplo, quedar una opción para el ocio, es tomar una cerveza, pues 0-0, o sin alcohol, por ejemplo, también es una opción. Pero, claro, yo tengo la duda, es que no sé cuál de las dos... No es lo mismo 0-0 que sin alcohol. ¿Cuál es mejor de las dos? ¿Cuál de las dos no tiene alcohol? 0-0. ¿La sin tiene alcohol? No tengo ni idea. Pero como los yogures, 0-0. Dijiste la semana pasada, cero grasa, cero azúcar. Pues la 0-0, entonces. Mira, estamos muy acostumbrados, y yo sé que es muy pesado con las etiquetas, pero nunca hemos mirado etiquetas de bebidas alcohólicas. Y quiero traeros esto porque muchas veces también lleva a engaño. Vale. La cerveza sin, le das la vuelta y de repente tiene un 1% de alcohol. Y decís, hombre, pero no era sin. Y luego tenemos las cervezas 0-0, que aquí te pone que tiene 0% de alcohol. Y, vale, ¿qué pasa con la legislación? Que una cerveza sin es aquella que tiene un 1% de alcohol o menos. La ley te permite decirla sin porque es una cantidad ínfima. Pero luego surgieron las famosas 0-0. ¿No tienen nada de alcohol? Pues tampoco. Estamos hablando de que la ley no recoge el 0-0 como una variedad de cervezas, se meten debajo del paraguas de la SIN. Incluso la tecnología que hay a día de hoy, tecnología alimentaria, llegaríamos con mucho a un 0-0-3. Bueno, pero eso es nada. Que no te vas a emborrachar tomando cerveza SIN y tomando cerveza 0-0 porque tendrías que tomar tanta cantidad que antes te aburres. Pero siempre insistimos, que seamos conscientes de lo que tengo en la mano. Bueno, has hablado de que el alcohol es grasa, se transforma en el cuerpo en grasa. Y esto, según vamos cumpliendo años, es a peor. Es que además la moderación incluso desaparece ya con los años porque no aguantas tampoco mucho. Me han dicho que yo soy joven todavía, te digo de oídas. Yo no voy a entrar en polémicas, simplemente que voy a entrar en uno de los últimos estudios que ha habido y es que parece ser que a partir de los 40 años, ya sabes que las cosas cambian y también cambia nuestra relación con el alcohol porque es más perjudicial que antes. Muchos nos centramos en los jóvenes que lo tienen que beber bien hecho, pero ojo con los que no somos tan jóvenes porque se ve que tenemos un menor procesamiento, yo no sé por qué me incluyo, yo no tengo 40 años ahora. No, no, ni nosotros. Tenemos un menor procesamiento del alcohol. Y esto, ¿en qué se traduce? Que lo vamos a procesar más lentamente, tiene mayor efecto sedante, se ha visto que puede tener mayor descoordinación motora, que hay mayores episodios de olvido y confusión o mayores trastornos del estado de ánimo. Esto con un consumo a tope, ¿no? No, no, con un consumo de que si tú ya estás viendo que esas dos cervezas que te tomabas el sábado ya no te sientan igual, pues a lo mejor es hora de reducirlas o de cambiar ese hábito. Bueno, es importante. El alcohol, sus consecuencias, las grasas y lo que suponen. Gracias de nuevo.